Hola, hola a todos nuestros oyentes y televidentes de Telemedellín Radio, bienvenidos a un programa más del amor y otros temores, el espacio de Cultura TM para hablar sobre todo tipo de temas que aún todavía para la sociedad son tabú, pero que aquí rompemos esos estigmas y hablamos de todo con el lenguaje que es, sin miedo absolutamente nada. Yo soy Joana García y sabe que siempre les traigo temas súper interesantes, el tema de hoy es el trabajo sexual, ¿por qué traigo este tema? Porque yo sé que es un trabajo estigmatizado, que creen que es vulgar, que muchas personas lo hacen simplemente porque se les da la gana, que no tienen razón alguna, que eso también es como una epidemia de la sociedad y que qué fastidio y qué asco y que una cosa y la otra y muchos opinamos sobre ese tema sin vivirlo en carne propia, sin saber cómo esas personas lo viven, si lo sienten, si lo disfrutan, o sea, mejor dicho, vamos a desglosar un poco sobre todo este tema, tengo una invitada súper especial, ella se va a presentar, bienvenida a Telemedellín Radio del amor y otros temores, dinos quién eres. Bueno, Joana, primero que todo, muchas gracias por la invitación a este espacio, mi nombre es Valery Parra, soy líder psicosocial de la ciudad de Medellín, profesionalmente soy técnica en sistemas, técnica en seguridad industrial, técnica en salud ocupacional, técnica en cosmetología y estética, técnica en peluquería y técnica en criminalística, tengo más de 32 diplomados, pero soy trabajadora sexual, prostituta o puta, como cualquiera lo quiera mencionar o lo conozca. Pero mira que antes de decir trabajo sexual, que puede ser una actividad como cualquiera, mencionaste todo, un repertorio de técnicas y títulos que obviamente en absoluto te han impedido ejercer tu trabajo, te felicito porque eso muestra completamente algo, una faceta diferente y desde este punto de vista empezamos a ver que este tipo de trabajo se torna también un poco diferente. Quiero que me cuentes antes de iniciar a enfocar sobre el tema que es trabajo sexual, ¿cómo inició tu proceso? Un poco de tu historia, ¿cómo fue tu proceso de transición? Porque eres una mujer transgénero, entonces queremos saber cómo inició ese proceso. ¿Cómo lo viviste pues desde tu infancia y ahora ya que eres una mujer adulta? Pues yo vengo de una familia que se crió en el campo, con unos principios muy machistas y muy religiosos, entonces desde que tengo uso de conciencia, tres, cuatro años yo siempre me he sentido una mujer, entonces he tratado como de siempre buscar eso que sentía dentro de mí, como tratar de experimentar y explorar, pero por vivir con mi familia con tantas prohibiciones y con tanta violencia que había por el conocimiento de que en ese entonces un hijo gay era una maldición, entonces me tocó ocultar por mucho tiempo, por mucho tiempo logré expresar, no me gusta decir salir del clóser porque el clóser es para la ropa, entonces como que expresé y salí como a flor de piel o florecí aquí en Medellín hace siete años. ¿De dónde eres? Soy del Huila. Huilense, una gran representante del Huila, pero entonces como viste esa transición en tu infancia, tú sufriste mucho bullying, rechazo de pronto de tu familia, ¿te sentiste en algún momento rechazada por tu círculo social más cercano? Pues la verdad siempre llevo una doble vida, por miedo a los comentarios, porque escuchaba de gente muy cercana de mi familia que decían que todo gay iba a ser castigado, que toda persona homosexual se iba para el infierno, que era una vergüenza para la familia, que el hijo de Julanito salió gay, que qué vergüenza, entonces como que con todos esos comentarios de mi propia familia yo decía no, acá no hay opción de decir quién soy yo, qué siento yo porque me van a votar, me van a golpear, entonces me tocó ocultarlo todo el tiempo que viví en mi casa. ¿Cuánto tiempo llevas en hormonas o no tienes hormonas que te has operado, que te has hecho para lograr llegar a ese ideal de feminidad propia? En hormonas inicié hace tres años, pero están descontinuadas hace un año porque la EPS, usted sabe que los procedimientos, todo, supuestamente están agotadas, entonces llevaba mucho tiempo automedicándome, sé que eso es malo para nuestra salud, entonces como que ahora que tengo el acompañamiento con un endocrino profesional, estaba súper juiciosa hasta que la EPS dijo se agotaron, no hay más, entonces frené el proceso de hormonización. Ok, bueno. Tengo aumento mamario y también intervención en los glúteos. Ah, perfecto. Y te sientes cómoda y conforme con lo que has logrado hasta este momento. Sí, súper cómoda, súper cómoda porque todo entra por los ojos, lastimosamente todo entra por los ojos y pues ejerciendo el trabajo sexual hay que tener una figura súper armoniosa, súper llamativa, súper sexy, sensual, entonces empecé a ejercer el trabajo sexual sin cirugías y sin un tránsito adecuado y veía las violencias, veía el rechazo, veía el poco pago, porque como no es bonita, paguémosle cualquier cosa. Y ahí viene mi pregunta, ¿cómo llegas a este mundo? O sea, ¿por qué tú dices, no, pues me va a tocar estar aquí, no encontraste otra opción o te rechazaron de esas otras primeras opciones que encontraste? O sea, ¿cómo fue llegar el trabajo sexual? Siendo sexualmente diversa una persona y más en mi vida personal que no era trans desde el principio, pero se me notaba siempre, que era súper amanerada, que era súper delicada, se me notaba la maricada, como dicen por ahí, entonces nunca logré tener como esa experiencia laboral en todos los títulos que tengo, siempre me cerraron las puertas, siempre me rechazaron porque decían, no, llega la marica a comerse los hombres de la empresa, llega a ser… A estigmatizar y a suponer solo por nuestra apariencia o por nuestra orientación sexual. Entonces siempre tuve las puertas cerradas en lo profesional, siempre. Me imagino que eso fue un choque muy incómodo para ti porque me imagino que el ser trans es muy difícil y súper costoso, además en un país en Colombia que no tenemos ningún tipo… o sea, ahora sí hay muchas oportunidades y hay que pelearlas, pero es un acceso muy difícil lograr hacer alguna transformación de nuestros cuerpos y más, si hay que cambiar tu guardarropa, que el maquillaje, que el cabello, porque siempre, normalmente las mujeres trans somos muy femeninas y nos encanta… Al extremo. Sí, exageradas, entonces creo que fue muy difícil, pero entonces tomaste la decisión y dijiste, no, me va a tocar, entonces tengo todas las puertas cerradas desde mis títulos profesionales, pero entonces, ¿cómo fue esa decisión de decir, ay no, me tocó? Pues la verdad, veía que el tiempo pasaba y pasaba y Valery seguía encerrada en un cuerpo que no le pertenecía, entonces llegué a la decisión por una decepción amorosa, de decir, siempre estoy como dando lo que no soy o aparentando lo que no soy para que me acepte una pareja en lo sentimental, entonces después de esa ruptura amorosa yo dije, no, no más, yo me voy a envejecer llevando un cuerpo y una vida que no me pertenece, ya es hora de que Valery ocupe este cuerpo que siempre le ha pertenecido y ya al otro día de pensar y decir eso me fui para la registraduría a sacar mi documento legal como mujer trans. Bueno, pero entonces ese primer momento de cuando ya empiezas a ejercer el trabajo sexual, ¿cómo te sentiste con el primer cliente? ¿Cómo fue esa experiencia? Si hablo de la primera experiencia digo que fue nefasta, fue en la ciudad de Bogotá, me incorporé en una casa que acogía pues todo lo que llegara de afuera de Bogotá y era como una agencia de trabajo sexual, por no decir que trata de blancas, era una agencia donde nos internaban, nos daban comida, nos daban el hospedaje y ahí mismo al sitio llegaban los clientes a buscar, yo ahí pues era como un nadador profesional, nada por delante y nada por detrás. Sin cirugías, natural. Entonces pues no llamaba la atención porque habían demasiadas paisas trabajando en esa casa y yo decía, uy no, qué competencia, pues unas mujeres muy voluptuosas, divinas, hermosas, bien arregladas, bien maquilladas, yo apenas estaba iniciando, yo me colocaba una peluquita, ropa interior, femenina y ya, yo me sentía lo más hermoso, pero aún así nunca... ¿Y cuánto era el precio que podías cobrar en ese momento que apenas estabas iniciando? Pues ahí la casa manejaba sus tarifas y pues en ese entonces por yo ser virgen, por no tener ninguna experiencia sexual, mi tarifa era costosa, pero aún así nos llamaba la atención y fue un momento muy difícil, fue un momento muy difícil porque cuando yo ya me quise ir de esa casa, me dijeron, lo siento, debes comida y debes dormida y como no has trabajado, ¿cómo nos vas a pagar? Entonces no me dejaron salir. Casi que un secuestro prácticamente. Sí, entonces esa fue mi primera experiencia y yo dije, no, ni trabajarle a alguien ni estar en los entornos donde se realice esto, eso lo tengo como ley. Bueno, ¿y llegas a Medellín después de esa experiencia o en qué momento llegas a nuestra ciudad? A Medellín llegué hace siete años con un esposo que tenía, que es del Huila, pero estaba radicado acá en la ciudad de Medellín, dejé todo allá, igual también fue un escape por la violencia, porque soy desplazada por mi orientación sexual, por la violencia y yo dije, bueno, Medellín es una ciudad bien, no la conozco, vamos a experimentar, esos siete años llegué. Bueno, ¿cómo te sientes todos los días teniendo que estar con variedad de hombres? ¿Cómo te tratan? ¿Cómo es la energía? ¿Te has sentido maltratada por alguno de estos hombres? La violencia siempre está latente, siempre está presente. Hoy en día yo soy muy estratégica y soy muy exigente, puedo decir, porque cada quien va viendo sus experiencias y se va identificando, va escogiendo por dónde mejor se sienta, por lo menos hoy en día Valery no se acuesta con cualquiera. Yo tengo que ver que la persona principalmente se vea bien, huela bien, sea educada, sea bien vestida, bien hablada. Yo no estoy con cualquier persona, con cualquiera Tarbán, porque sé que ahí puede haber violencia de la cual ya he sufrido. Entonces, pues, trato de evitar estos personajes. Cuéntanos una experiencia así negativa que tú dijiste, ese día yo sentí que me iba a morir, mejor dicho, que de pronto te ayudó, te hizo cuestionarte sobre lo que estabas haciendo. Pues, Valery Parra ha sido violada tres veces, ejerciendo el trabajo sexual. Obligada, o sea… Sí, violada, violada. O sea, una cosa es… Sometiendo la fuerza. Una cosa es que uno venda su cuerpo, que trabaje en lo sexual, y otra cosa es que vengan tipos a suponer que, porque lo miré, quiero que venga y me coma, me penetre, me coja la fuerza, porque a mí me encanta el sexo duro. Entonces, ellos suponen cosas que no son. Y me han violentado, y ya en tercera ocasión, y denunciar estos hechos para una mujer trans que ejerce el trabajo sexual es súper difícil, porque viene la revictimización, vienen profesionales de la psicología a burlarse en la cara de nuestros tránsitos. Pero si estabas ahí, ¿cómo estás diciendo que te estabas violando? Si eres trabajadora sexual, ¿cómo dices que te están violando? Porque yo no estaba… Yo ese día estaba en mi vida cotidiana, porque una trabajadora sexual también tiene amigas, comparte socialmente, sale de rumba a festejar cumpleaños, o porque está aburrida de estar en la calle parada. Entonces, también tiene como que ese momento de salir y tener un respiro. Yo estaba compartiendo con amistades en ese entonces, y que porque uno está consumiendo licor, que porque está en un lugar donde se consumen sustancias psicoactivas, ya eres la culpable. Entonces, cuéntame una de esas experiencias, o sea, ¿cómo fue? ¿En qué momento? ¿Por qué? O sea, ¿cómo fueron las circunstancias de esa situación tan incómoda y tan violenta? Pues siempre los hombres que me ven y captan o se dan cuenta que soy mujer transgénero, empiezan como a coquetearme, como que esta quiere, como que esta me va a comer. Como si fuera sinónimo, pues, de que no has tatuado el tiempo. Sí, como si tuviera tatuada acá en la frente la palabra puta. Ajá. O si tuviera la palabra sexo acá, sí, el sexo me encanta, me fascina, lo amo, qué rico, pero pues también, que digo muchas veces, ah, si me toca trabajar lo hago porque me toca, porque necesito el dinero, más no porque hoy no quiero. Entonces, muchas veces confunden nuestra profesión con nuestra vida cotidiana. Yo digo que el trabajo sexual yo lo manejo de una manera que yo soy actriz. En el trabajo sexual yo me llamo Rubí. Ok. Valery queda en la casa durmiendo, Valery queda en su vida. Es como otro personaje más. Sí, sí. No mezclo las dos porque cuando yo quiero estar en mi vida personal, en mi vida privada, no quiero que ningún cliente se involucre. Si me llega a ver, yo lo saludo muy normal, muy formal, pero hello, no quiero estar contigo, tú eres un cliente más. ¿Qué es lo más extraño que te ha pedido un cliente? Porque si bien sabemos que las mujeres trans somos como ese tabú, ese deseo, esa lujuria, o sea, todo mezclado en un solo cuerpo y los hombres llegan con cosas muy extrañas y hoy en día pues cada vez se naturaliza más el convivir o tener una relación sexo-sentimental con una mujer trans y pues para muchos todavía es una sorpresa, pero ¿qué es lo que más te pide un cliente? Pues la verdad, yo vengo de un pueblo donde me formé con los conocimientos de que como yo era trans o era gay, yo tenía que ser 100% pasiva, o sea, a la que penetra... Expliquemos qué es pasiva, pasiva es el que se deja penetrar. A la que penetra, la que recibe, a la que le dan, entonces yo venía con esos conocimientos desde mi pueblo y llegar acá a la ciudad y ver que los hombres me pagan mucho más dinero para que yo los penetre, eso como que me voló la cabeza. Claro. Porque yo decía, eso no se va a volver a usar, eso va a estar ahí hasta que yo decida modificarlo, pero aquí como que gano más dinero usándolo. Entonces, como que... Los hombres piden más ser penetrados por una mujer que de alguna u otra manera ellos penetrar, como normalmente pues indica la sociedad. Sí, en muchas ocasiones que yo he mencionado hacerme la reasignación, gente cercana me dice, no lo haga, mira que usted gana mejor por eso, mira que yo disfruto con usted por eso, entonces como que me pone a pensar entre lo que yo quiero y entre lo que yo necesito. Exactamente, o sea, yo creo que lo importante es sentirse cómoda, pero como hemos hablado, es difícil la economía y pues a veces ese recurso natural, genético, biológico, ayuda muchísimo para eso, pues porque al fin y al cabo siempre lastimosamente hasta ahora para muchos siguen siendo un tabú, que yo consideraría que deberíamos tener más hombres que aprecien lo que somos más allá de la sexualidad y que listo, si está bien que no lo tengamos, qué modificar para la conformidad quizás de algunos hombres o de la sociedad o hasta de nosotras mismas, si es importante sentirnos amadas, respetadas, queridas tal cual como somos y no sexualizadas como normalmente suele suceder. Pero entonces, ¿cuál es el mensaje? O sea, ¿qué te gustaría dejar hoy plasmado en este programa sobre qué significa el trabajo sexual en tu vida? Pues hablando del trabajo sexual, hoy en día, 2022, Valerie ama el trabajo sexual y se identifica desde Defensora de Derechos Humanos de las Trabajadoras Sexuales del Centro de Medellín, porque sé que todavía seguimos siendo violentadas, todavía seguimos siendo segregadas. Entonces, el mensaje es que siempre lo digo, la abolición de las etiquetas, somos prostitutas, somos prepagos, somos putas, como cualquiera lo pueda conocer, pero somos seres humanos, somos esposas, somos madres, somos hijas, somos estudiantes, somos seres humanos que también sentimos y que si llegamos a estas condiciones de vida fue porque nos cansamos de algunas situaciones de violencia en nuestro trabajo o no tenemos las oportunidades necesarias para poder ejercer nuestras profesiones. Entonces, no juzguemos, sino que pongámonos en los zapatos de los demás y amemos sin etiquetas, como dice mi amiga de Fundalúa, amar es gratis y desde que conocí a esa mujer yo dije amar es gratis y no cuesta nada. Entonces, también mi invitación es a eso, a que amemos y que dejemos de juzgar. Dejemos de juzgar porque si el trabajo sexual es fácil, la que diga que el trabajo sexual es fácil, ven y yo te asesoro en un día de trabajo sexual para que pruebes y digas si es fácil. Valeria, porque eso dicen, que es que es dinero fácil, que es que siempre es el camino que buscan para que todo se les llegue en la mano y no saben lo difícil que es que alguien llegue a tu habitación, toque tu cuerpo, quizás por más de que sea una persona agradable, que sea asiada, uno no siempre va a querer ser tocada todos los días. Pero no siempre, no siempre porque uno muchas veces lo que más atiende es el hombre casado que se escapa del trabajo. Ahí me despertaste una pregunta. Entonces llega sin bañarse, llega sudado, porque está escondido, está sudando, está trabajando, entonces uno tiene que aceptarlo muchas veces así. Claro, por el dinero. Pero entonces los clientes más potenciales son hombres que están comprometidos con hogares, familias y demás. Sí, sí, los hombres comprometidos y llegan a pagar mucho más por el secreto. ¿Y qué es lo que te dicen? O sea, ellos dicen, yo soy casado y por esas razones pago una trabajadora sexual transgénero. O sea, ¿cuál es la excusa en la que ellos se guardan? No, siempre dicen que tienen el fetiche, que quieren experimentar, que quieren probar y pues ya cuando a mí me abordan con esas palabras, yo digo, bueno, me van a ver como un objeto, vamos a cobrar como un objeto bien caro. Porque lo valemos. Porque lo valemos. ¿Tienes pareja? ¿Y por qué se asusta? Pues no sé. Sí, yo creo que sí. Un parchecito. No, yo tengo esposo hace cinco años. ¿Eres casada? Vivo con él hace cinco años, nos casamos, pero no sé si sigo con él. Pues es una situación muy difícil. Ok, pero él en su momento, cuando de pronto la situación no estaba tan compleja como es ahora, ¿qué piensa de tu trabajo? Pues a él no le gusta, obvio. Él no está de acuerdo que yo salga a la calle a exponerme tantas violencias, tantos asesinatos de mujeres trans. La calle todavía es violenta. A él no le gusta que yo esté vendiendo mi cuerpo porque él dice que yo, pues soy una mujer muy inteligente que merezco estar en otros espacios, pero no hay oportunidades. Y si yo me quedo esperando en la casa o repartiendo hojas de vida y haciendo entrevistas, las deudas van a seguir incrementando. Él me puede ayudar en una parte económicamente, pero yo también tengo obligaciones, yo también tengo una hija, yo también tengo más gastos, ser mujer es muy costoso. Entonces, ¿eres madre? Sí. ¿De una hija de cuántos años? 15 años. Dios mío, ya todo un adolescente. ¿Cómo te enfrentas a esto con una hija? Pues en estos momentos se está normalizando la relación con ella, ya que desde el principio, en lo legal, yo no era apta para compartir con ella porque la podría violar, porque era trans, porque estaba rodeada de hombres. Entonces, como que relacionaban todas las violencias de la calle conmigo, a pesar de que yo prácticamente ayudé a criar a mis ocho sobrinos. Entonces, pues yo decía algo absurdo, pero yo no. Pero es una hija biológica. Sí. De sangre tuya propia. Sí, propia. Y le peleaba al Estado, de contrademandado custodia, pero hasta ahora no, pero ahí vamos. Yo digo que todo se lo dejo en manos del de arriba, ella va a crecer, me va a buscar y lo voy a contar la historia. Pues yo creo que está en edad también de entender muchas cosas, aunque a veces es un poco complejo porque yo cuando tenía 15 años, Dios mío, por acá me he entrado, por acá me he salido y entendía lo que se me daba la cara. Es muy complejo y pues espero que realmente puedas encontrar un buen camino por ese lado y también no solo con tu hija, sino con tu pareja también. Quiero también que me expreses algo muy particular. ¿Cómo es? O sea, hay muchas otras mujeres trans haciendo lo mismo. ¿Hay algún tipo de rivalidad? ¿Has encontrado algún problema con ellas? ¿O aquí una cobra más barata que otra, que dañan la plaza? Mejor dicho, o sea, hay mucha trans endofobia, se dice. Sí, todavía existe la endofobia y todavía existen las barreras invisibles en el trabajo sexual, que en tal lado se paran las más operadas, en tal lado se paran las empelucadas, como les llaman, en tal lado se paran las venezolanas, o sea, como que hay barreras invisibles para ejercer el trabajo sexual todavía y todavía existe la envidia entre nosotras, que si ella se ve más bonita, como que, porque a mí, en lo personal, me han robado las mismas chicas trans. Dios mío. Entonces, como que trato de, por eso lo dije ahorita, trato de no frecuentar que el Parque Bolívar, que la Veracruz, estos lugares reconocidos para ejercer este trabajo no lo hago yo personalmente, porque incita a más violencia, porque estamos más expuestas. Entonces, ya me han pasado muchas cosas en estos lugares, entonces prefiero como experimentar en lugares que no son reconocidos. Valery se viste bonita, se viste como ella quiere siempre verse y se va a pombar cualquiera, ya sea en las Torres de Bomboná, en el Poblado, en la 33 y si cualquiera le coquetea, pues uno aprovecha y seduce y ya hasta donde pueda llegar. Valery, muchísimas gracias, de verdad que es una historia de vida maravillosa y sin duda, sé que a pesar de que te guste y lo disfrutes y le saques provecho de manera económica, sé que tu educación te va a llevar a algo muy lejos porque lo que pueden ver nuestros televidentes y oyentes de Telemedellín Radio es que no solo eres una trabajadora sexual, eres una mujer, eres una madre, eres una esposa, eres alguien que realmente tiene algo que contar desde una perspectiva completamente diferente, rompes esa barrera de que las mujeres que son trabajadoras sexuales entonces no saben hablar, son brutas, mejor dicho, son unas tontas y mira que no porque tú realmente lo ves desde un punto de vista profesional y divides tu vida completamente, o sea, el trabajo sexual es una cosa y mi vida personal es completamente otra. Te agradezco por compartir esa historia de vida que para muchos no es fácil hablarlo con orgullo, con respeto, de una forma social, cultural, política, porque también eso es parte prácticamente de la cultura, el trabajo sexual está por años y siglos en la historia de la humanidad, entonces es algo que quizás va a permanecer siempre en nosotros, pero muchas cuando quieren tener esos cambios hay que hacer acciones para de pronto transformar una ley de inclusión laboral que también ayuda a las mujeres trans. por último mensaje a nuestros televidentes sobre ese tema, ¿cuál te gustaría? Que respetemos, que apliquemos el respeto desde cualquier profesión, cualquier ser humano porque nosotras también sentimos y ya estamos aburridas de cargar tanto estigma, tanta violencia y tanta culpa, nosotras simplemente estamos ejerciendo un trabajo que creamos a través de la historia por falta de oportunidades, entonces respetemos y amemos sin etiquetas nuevamente. Y por hoy finalizamos con un nuevo programa del amor y otros temores, el trabajo sexual, espero que esta información le llegue a muchos, respete, edúquese e infórmese. ¡Gracias!